Por los medios digitales puedes compartir imágenes digitales, llamaría yo. Fotografías, fotografías para mí son las fotografías, es captar luz, fotos, grafos, es hacer imágenes por medio de luz. Y eso solo se logra por medios físicos. A través de un lente o de como tú quieras, captar una imagen en sales de plata, como es esto, y traspasarla, difundirla de diferentes maneras. Lo que hay ahora que hay imágenes digitales, para mí son imágenes digitales. Y tienen excelente calidad y se puede lograr muchas cosas, pero fotografía para mí es la fotografía hecha con luz y químicos. Yo andaba siempre con la cámara, ¿me entiendes? O sea, yo andaba con una cámara y me iba, era la época, aponte, cuando hubo aquí la dictadura. A mí iba yo a fotos, a tomar fotos de los desfiles, porque ahí estaban los militares y venían y me sacaban el rollo. Después viajé con mi primera esposa que tuve. Me dediqué a viajar por el Ecuador y andaba tomando fotos. Yo tomaba fotos en eventos masivos, porque en los eventos masivos tuve siente. Y a mí me gusta tomar fotos de la gente. O sea, me gusta la gente. Y en los eventos masivos, tu puedes ver a la gente según el evento. Porque en el funeral de Julio Jaramillo, la gente que estaba en la ventana estaba viendo el funeral del ídolo. Y los que estaban en la calle estaban por la novelería de estar ahí en el funeral de Julio Jaramillo. En los eventos tu tienes todo tipo de gente. Ayer salí a tomar fotos, cogí la cámara y salí y estaba en calzoncillos. Y salí al balcón y estaba la viejita de al lado, me quedo viendo como loca. Y yo tomando fotos de los barcelonistas que pasaban festejando. O sea, requiere un evento, es la gente. Me gusta cuando está la gente expresándose. La gente en corridas de toros, en desfiles, en... Eso, me gustan las fiestas, me gustan las fiestas populares. Ahora montañita va todo el mundo. En esa época íbamos cuatro amigos y la gente del pueblo nos daba una casa que estemos nosotros ahí. Y eso es una mañana que yo salí de mañanita, de mañanita, y estaban los niños del pueblo jugando. Y yo me puse a jugar con ellos, yo estaba con una cámara y les tomé un rollo de fotos. Y era lindo porque los niños estaban con unos caballitos jugando en arena y estaban las niñitas viéndolos a los gritos jugar. Pero son los niños que ahora tienen 45 años, ¿no? No considero con fotografía, considero fotografía e imágenes directas. Esa foto es de la llegada del tren, el tren que viene de la costa a la UCI. Y quedaba pues ahí, es tomada desde el balcón de la casa de mi abuelo, que fue don Carlos Catani, que construyó el ferrocarril. Él fue el contratista de toda la obra de mampostería del ferrocarril del sur. O sea, ese fue el llamado el ferrocarril más difícil del mundo. Porque fue el más difícil, fue el que más costó hacer y toda una historia de frente al ferrocarril. Pero la llegada del tren todos los días era, llegaba el periódico, llegaban las frutas, llegaban los cómics. Los jueves llegaban los cómics. Sí quiero compartir más que exponer. O sea, se dará el momento de que pueda compartirlo de una forma que a mí me agrade. Más que hacer una exposición que vaya gente y diga cosas inteligentes al respecto. Para que se vayan a tomar un trago. Prefiero tomarme trago y hablar cosas no inteligentes.